¿Qué tal amigos? Muy buenos días, Mari Carmen. Hoy estamos celebrando lo que va a ser el 4 de julio, el Día de Independencia. Y qué mejor manera que con comida deliciosa y ideas de nuestros amigos de Ricos. Así es, por más de 100 años Ricos ha compartido sus botanas con nosotros en todos los eventos de deportes y por supuesto en los cines. Y una de mis botanas favoritas son los Ricos Stuff Jalapeños. Simplemente cómprense jalapeños, rellénelos con el queso blanco de Cheddar's Mari Carmen, que es algo nuevo, y envuélvalos con tocino. Póngalos en la parrilla y en menos de 15 minutos tienen algo delicioso. Y no podemos celebrar el Día de la Independencia Americana sin los hot dogs, Freddy. Solo se necesita el pan de hot dogs, la salchicha y por supuesto nuevos Cuisable Cheddar's Cheese de Ricos, que es más fácil para ponerle sobre los hot dogs. Quizás esto no lo han probado, pero les tengo una idea increíble. Chili Cheese Fries con la salsa de queso añejo de Ricos Mari Carmen. En sus papitas fritas, póngale chile con carne y póngale todo el queso que quiera, que sea salsa añejo chero de Ricos y es algo delicioso. Y no tenemos que ir al cine para disfrutar de esos deliciosos nachos. Solo se necesitan los nachos de Ricos, por supuesto el queso añejo Cheddar's Cheese de Ricos y las riquísimas rebanadas de jalapeños. Yo le echo muchas, así que a usted da su gusto. A mí me gustan así también, pero lo que también me gusta es la comida americana y que es más americano que las hamburguesas. Excepto que hoy, en vez del queso americano típico, le vamos a poner la salsa de gourmet nacho cheese de Ricos para distinguir a sus hamburguesas, que a todos sus invitados le va a encantar. Para más recetas y ideas de cómo celebrar su 4 de julio, visite ricos.com. Así es, porque recuerda que con Ricos cualquier partido será un partido en casa. Y pues bueno amigos, ahora un mensaje de nuestro amigo el presidente de Ricos, Tony Liberto. Muchas gracias. Encuentra a Ricos en su tienda favorita. Mientras tanto, nosotros a comer. ¿Qué tal? A ver.